Hola a todos, en muchas ocasiones a la hora de elegir un ratón wireless nos vemos obligados a elegir entre un modelo que ofrezca comodidad, que sea sencillo, ideal para trabajar, etc. O un modelo que tenga un rendimiento gaming, que tenga buenos DPI, que tenga un tiempo de latencia mínimo, etc. Hoy os voy a mostrar un ratón que reúne lo mejor de estos dos mundos, el Catar Pro Wireless. Este es el ratón Catar Pro Wireless de Corsair. Se trata de un ratón de tamaño medio, tiene aproximadamente unos 115,8 milímetros de largo, 64,2 milímetros de ancho y unos 37,8 milímetros de altura. Es un ratón que está a medio camino entre el agarre tipo garra y el de dedos, el dactilar. Depende de lo grande que sea tu mano, puede ser tipo garra o tipo dactilar. Tiene las superficies laterales texturizadas para mejorar el agarre, así podemos tener una mejor sensación a la hora de agarrarlo, de que no se nos desliza. Y pesa tan solo 96 gramos. Cuenta con seis botones programables, los dos laterales, los dos principales, el botón de la rueda y el botón este, que por defecto viene preseleccionado para cambiar entre los tres distintos perfiles que puede almacenar de DPI. Así podemos cambiar de DPI directamente sin salirnos del juego ni nada. Por supuesto, todos los botones son configurables mediante el software IQ de Corsair. Incorpora un sensor PMW 3325 de 10.000 DPI de resolución nativa. Y mediante el software IQ se pueden seleccionar distintos valores según las necesidades que tengamos. Por ejemplo, un valor de DPI bajo es muy bueno para apuntar y también para dibujar o temas de diseño, etc. que necesitan un control mejor de qué es lo que estamos haciendo con el cursor. Además, incorpora una memoria interna en la que podemos almacenar la configuración. De esta manera, si cambiamos el ratón de un dispositivo a otro, mantendrá nuestro perfil. En cuanto a conectividad, este ratón dispone de tecnología Slipstream de Corsair, que nos permite con un solo sensor manejar varios dispositivos a la vez. El sensor viene almacenado aquí y es muy pequeñito. Si os fijáis, es una llavecita muy pequeña. Sobresale varios milímetros solamente de lo que sería el puerto USB. Esto es ideal para poder ponerlo en un portátil y que no abulte o en cualquier otro dispositivo USB sin que nos moleste. Y cuando tenemos que movernos, lo podemos almacenar aquí y ya está. Como veis, no dispone de batería. Funciona con una única pila de AA que nos da una autonomía de hasta 135 horas. Así que nos podemos olvidar de los tiempos de carga, de que nos deje la batería tirada en cualquier momento, etc. Llevando una simple pila de repuesto, sabemos que tenemos el ratón disponible siempre. Además, la tecnología Slipstream nos permite un tiempo de latencia de tan solo un milisegundo. Y podemos hacerlo funcionar tanto en modo 2,4 GHz con su propio sensor USB como en modo Bluetooth. Esto nos permitiría conectarlo también a un portátil que tenga Bluetooth o a un dispositivo o un smartphone, etc. La configuración de este ratón no puede ser más sencilla. Simplemente hay que conectar el sensor USB al PC o al portátil. Encender el ratón y listo. Como ya os dije, aquí tiene atrás un botón con tres posiciones. Una es para tenerlo apagado, que es la posición central. Y luego tiene una posición para que funcione en 2,4 GHz con su propio sensor. Y otra función para que funcione en Bluetooth. Ahora os voy a enseñar un poco la configuración en el IQ. Bien, aquí tenéis el panel de configuración en el IQ. Y como veis, tiene tres pestañas. La pestaña de acciones, donde podemos agregar acciones y asignarla a cada uno de los botones. Por ejemplo, habría que darle aquí al más. Y luego seleccionamos la macro o la grabamos y la asignamos al botón que queramos. ¿Vale? La voy a borrar porque no quiero dejar aquí ninguna acción. Luego tenemos la configuración de los DPI. Como veis, tiene tres modos disponibles que se pueden desactivar y dejarlo solo en el predeterminado. Y pulsando el botoncito, yo ahora lo voy a pulsar para que lo veáis. Cuando voy pulsando el botoncito, va cambiando la flecha. ¿Veis? Y también va cambiando el color. Eso nos indica en qué perfil está. Entonces nosotros podemos asignar a cada perfil el color que queramos para tener una referencia visual a la hora de seleccionar los tres perfiles disponibles. El botón sniper, aquí viene deshabilitado, pero podíamos configurarlo para que fuera uno de los botones laterales, por ejemplo. Y luego tenemos la pestaña de rendimiento, donde podemos seleccionar mejorar la precisión del puntero y la velocidad del puntero. Luego, en la pestaña de configuración, tendríamos seleccionar la velocidad de refresco de 125, 250, 500 y 1000 Hz, que corresponden a 8, 4, 2 y 1 milisegundos. Luego podemos cambiar el brillo del indicador. Luego estaría el botón de actualizar el perfil de firmware, tanto de la llave electrónica como del ratón. En este caso me dice que el Qatar Pro Wireless y la llave electrónica ya está usando la última versión del firmware. Luego aquí tiene la configuración de energía, activar el modo suspensión después de, en este caso, 120 segundos. Eso quiere decir que si no movemos el ratón durante 120 segundos, se suspenderá. Y luego se reanimará cuando empecemos a moverlo de nuevo. Tiene la opción de activar el indicador de batería en la barra de batería de Windows. Por ejemplo, si yo lo activo aquí, aparece aquí abajo, ya lo veis, el indicador de batería. Y luego tiene la opción de sincronizar el receptor inolámbico. Y también tenemos la opción de usar un modo de ahorro de energía especial, por si estamos con un portátil o lo que sea, que reduce aún más el modo de suspensión a 10 segundos automáticamente. Y además también reduce la iluminación. Bien, como veis, se trata de un ratón que cumple todas nuestras expectativas. Es sencillo, ligero, ergonómico, con un tamaño adecuado, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Un diseño simétrico que nos permite usarlo con las dos manos. Funciona solo con una pila. Se carga en un segundo, es el tiempo que tarda en cambiársele la pila. Y además nos da un rendimiento gaming, con 10.000 dpi de resolución nativa y con un solo milisegundo de latencia. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.